Y como les contábamos, aquí siempre tratamos de llegar hasta los lugares más recónditos del país a tratar de mostrarles las cosas como son. En el siguiente reportaje no es que sea uno de los lugares más recónditos, pero tiene un significado especial porque es Tacabamba. Nuestro reportero Eduardo Quispe, otra vez en Tacabamba, nos muestra algo indignante. Hay chicos que caminan, ustedes esto ya lo sabían, pero verlo es realmente espantoso. Hay chicos que caminan una hora y media para ir a un colegio. Y no tendrían que hacerlo porque hace más de cinco años debería haber un colegio listo. Pero como ustedes van a ver en la nota, ese colegio que debió estar listo y que costó millones, se hizo mal. Y por lo tanto se quedó allí como una obra abandonada y tirada. Y los niños pasan delante de él para caminar una hora y media para llegar hasta un lugar donde puedan estudiar. Pero esto no es lo más indignante. Lo más indignante es que el propio presidente Pedro Castillo fue allí hace cinco meses y dijo que esto no podía ser, que lo iban a solucionar inmediatamente, que iba a hablar con el ministro de Educación, que esto requería una respuesta inmediata. Les dio su palabra de maestro. Vean el reportaje. La belleza de Tacabamba es sublime. Por estos meses, cual pincelazo, la lluvia ha dejado verde a este pequeño distrito de la provincia de Chota, en Cajamarca. Por la tarde, las sombras se echan en el campo. Pronto el celeste desaparecerá del paisaje y será reemplazado por este abanico de colores que durará poco. Por alguna razón, en lugares lejanos como este, parece que anochece más rápido. Vendrá la madrugada en pocas horas y desde la oscuridad empezarán los lejanitos a despertar. Antony Guerrero Tarrillo tiene 15 años y es un lejanito. Una palabra inventada que los maestros de la zona usan para los niños que caminan durante horas para llegar a sus escuelas. Antony vive en Santo Domingo, una comunidad que pertenece al distrito de Tacabamba. Se despierta, o mejor dicho, lo despiertan, a las 5 de la mañana para empezar a alistarse y ayudar a su madre Angélica a preparar el desayuno. Me levanto mayormente a las 4, ahora me he levantado 3 y media. Sí, a las 4, 4 y media, algo así, me levanto para hacer el desayuno para mis niños que se vayan al colegio. Me dan pena porque caminan lejos, lejito está y es que a veces ni comen bien por ahí a la hora, ¿no ves que ya les gana la hora? Es el tarde ya, ya pierden su placer. El padre de Antony se llama Roberto Guerrero. Es carpintero y también fue un lejanito. Hoy prendió sus máquinas de carpintería más temprano. Hizo estos marcos que sus hijos llevarán al colegio para vender. Un pequeño negocio aprovechando una tarea escolar. Se lo entrega a Giovanna, su hija menor, que también es una lejanita. Sí, su amiga. Gracias. Giovanna y Antony desayunan junto a sus hermanos menores. Antes han tenido que mantener el fogón encendido y darle de comer a las gallinas. Los quehaceres de la casa a los cuales ningún niño del campo puede escapar. Para llegar a la hora salimos a las 6 y 40 por ahí. O sea, ahorita ya tienes que salir. Sí, pues ahora todavía son las 6 y 16 todavía. Luego del desayuno empieza una larga caminata de una hora y media por las hermosas lomas de Tacabamba. En realidad, una ironía. La imagen contrasta con el esfuerzo que a diario padecen. Ahí, lejos de la disciplina de sus padres, los conocemos mejor. Antony tiene una pequeña banda de cumbia donde canta. Y ya se están presentando en algunos caseríos de la zona. Amor, amor, mis ojos tienen sed de tus encantos. Amor, amor, por eso es que te quiero tanto y tanto. Por ahí no solo nos la comba. Solo dime cómo se llama ella. Bueno, digamos, se llama Milagros. Bueno, bueno, bueno. Giovanna está en primero de secundaria. Le gusta pintar y quiere viajar, conocer el mundo. Sin embargo, hasta el momento, solo conoce un único camino maltrecho. La carretera ha estado hecha una desgracia. Queremos que lo arreglen, enripiarlo. Más arreglado no, porque ahí hay más posibilidades para ir en moto, en bicicleta. Por ejemplo, como esta carretera no se puede ni subir en bicicletas, no se puede. Tenemos que arrambar las cuestas hasta llegar a una bajada para ir. Claro, y así como está ahorita la carretera, es imposible que tú vayas en moto o en bicicleta, por lo menos. Sí, imposible. Y no hay plata para la moto. No. Pero hay algunos que sí tienen para la moto. Unos lejanitos que viven más cerca al centro de Tacabamba. En teoría, con mayores necesidades cubiertas. Pero eso, solo en teoría. En esta mototaxi viaja el señor Fernán y su hijo, Joner, de 15 años. Todos los días pasan delante del colegio al que Joner debería ir. Pero al cual no va porque simplemente nunca funcionó. Por esa razón, va a otra sede más lejana. El señor Javier ha tenido que alquilar un cuarto en el centro de Tacabamba para que su hijo pueda llegar a tiempo a estudiar. ¿Por qué él tiene que tener un cuarto aquí? Para que pueda cambiarse y luego vaya al colegio. Para que venga del campo. De todo eso, de todo eso. Porque está lejos. Pero si el colegio funcionaría. Ah, no, pero ya viniera a cambiar. Vea que ahí está cinco minutos. Más cerca. Los Rojas viven en la comunidad de Ucupampa. Son una humilde familia que vive de la mototaxi y del campo. Es un sacrificio pagar 50 soles al mes por el cuarto. Una habitación a la que Joner tiene que ir todos los días para cambiarse y alistar sus útiles. Como él, cientos de alumnos tacabambinos hacen lo mismo para poder estudiar. Pero ¿por qué el colegio al que Joner debe ir no funciona? El colegio Víctor Herrera Delgado fue una obra realizada por la Municipalidad de Tacabamba. Costó cerca de 5 millones y medio de soles. Cuando fue concluida en el 2014, la Municipalidad quiso entregarla al Ministerio de Educación. Pero no fue aceptada porque no contaba con servicios básicos. Ni luz, ni agua, ni desagüe. El colegio estaba tan mal hecho que fue declarado inhabitable. Desde ahí, se ha convertido en una cruz que carga a todo un pueblo. Le pediríamos a las autoridades que solucionen todo eso. Para que el colegio siga funcionando. Es decir, para que pueda funcionar y los niños no sufran en su estudio. Se ha venido del Ministerio de Educación, incluso el presidente actual. Pero no sabemos en qué ha quedado esa observación, esos reclamos que ha hecho el pueblo. Es una obra que se está deteriorando día a día. Que ahora luce así, como si fuera una granja. Gallinas, ganado y chanchos aprovechan el jardín donde los niños deberían estar jugando. Las paredes están con hongos y las ventanas rotas. Cuando llueve, el patio se convierte en una piscina de agua sucia. Lo más indignante es que por aquí habían pasado diferentes autoridades haciendo esas famosas inspecciones. Una de esas autoridades fue el propio presidente Pedro Castillo. Su visita tenía un significado diferente. Porque Castillo es tacabambino y conoce muy bien el problema desde hace muchos años. Pero lo más emergente es hacer las cosas bien y no como esta estructura educativa, que es de mi propia tierra. Castillo llegó el 20 de febrero de este año, a pocos días de empezar el ciclo escolar. Con su visita a la solución parecía por fin una realidad tras ocho años de espera. No había por qué dudar. Se paseó por el colegio y posó para las cámaras. Se tomó foto con los niños, habló con sus paisanos y se comprometió. Corresponde al gobierno actuar de inmediato y desde acá nuevamente reitero que no debe pasar más tiempo. El ministro de Educación debe estar en la brevedad posible con todo el equipo y hacer las investigaciones correspondientes. No solamente sancionarlas, sino también darle a la solida inmediatamente. Pero hasta ahora, cinco meses después, el pueblo y el director del colegio siguen esperando que cumpla su palabra. Lo que nos manifestó de que iba a enviar al ministro de Educación y a él le hagamos llegar nuestro pliego de reclamos, nuestras necesidades. ¿Ya hablaron con el ministro de Educación? Todavía no se ha hecho presente. Mientras esperan que el presidente cumpla su palabra, los jóvenes del colegio Víctor Herrera Delgado estudian en la vieja sede que literalmente se cae a pedazos. El señor José María Sánchez es el director. Estuvo con el presidente Castillo en la dichosa inspección. Es amigo de Castillo y estudiaron juntos la ahora famosa y cuestionada maestría que obtuvieron en la Universidad César Vallejo. Ni con toda esa cercanía ha logrado una solución. Y solo mira día a día como sus 560 alumnos van al colegio para estudiar mientras arriesgan sus vidas. ¿Qué hacen estas sillas aquí, director? Estas sillas están como un cerco para evitar que los estudiantes se fuguen. No tenemos el presupuesto correspondiente para ponerle acá una maña, por ejemplo. Lo que está detrás suyo, ¿qué era? Esto ha sido un aula de música, para acá ha habido ambientes, aulas, de salones de clases y esta parte ha sido de sala de cómputo. ¿Esto aquí es donde está? Sí, esto ha sido el aula de cómputo de la institución educativa. El 70% del colegio fue declarado inhabilitado. Por esa razón, algunos jóvenes estudian en estos módulos donde tienen que aguantar el calor. Sin embargo, otros la llevan peor. Hay dos secciones que usan las aulas que Defensa Civil había clausurado. Entre el edificio que se está cayendo y el aula donde están los alumnos, hay una diferencia de 4 metros. Si eso se cae, puede caer o al costado del aula o en el aula. Sí, claro. Incluso acá tenemos un aula que funciona. En este pabellón que se ha desplomado y que está con rajaduras. ¿Y por qué funciona el aula ahí si el pabellón se está cayendo? El problema es que no tenemos otros ambientes para alojarlos a los estudiantes. ¿Cuántos niños hay en esa aula? En esa aula hay algo de 32 estudiantes. ¿De qué edad es? De 30, 32 estudiantes. Quinto grado funciona ahí. El quinto grado A funciona en la primera planta de este pabellón que está a punto de desplomarse. Mientras el colegio se cae y los alumnos arriesgan sus vidas, el director, con mucha complacencia, espera que su amigo presidente tenga buena voluntad. Ojalá ponga de todo de su parte, con todos sus ministros y todo el poder ejecutivo, pues de que nos construya un nuevo colegio y un colegio emblemático donde contemos con todas las comunidades. ¿Qué es poner de su parte? Porque yo puedo poner de mi parte viniendo a ver, pero si no lo resuelvo no estoy poniendo mucho de mi parte, ¿no? ¿Qué es poner de su parte? Solamente yo pienso voluntad política nada más. Voluntad que él ordene a sus funcionarios, a las autoridades y diga hágase y cúmplase. Yo creo que eso sería lo que debe hacer el presidente. ¿Sí llegas? Sí, sí llegas. Ya, dale, suerte. Mientras tanto, Honner tendrá que seguir alquilando un cuarto para no llegar tarde a su colegio. Pero por suerte todavía hay niñas como Giovanna, que aún tienen sus ilusiones intactas, esperando no ser el retrato de lo que sus padres y hermanos mayores fueron. Con su hermano Anthony pasa lo mismo. Juntos saldrán del colegio a la una de la tarde, cuando las sombras se empiezan a echar en el campo. En ese momento veremos a los lejanitos regresar a casa, caminando entre las hermosas montañas de un país en el que, pese a las adversidades, todavía buscan cumplir sus sueños. Un reportaje desgarrador, pero a la vez hermoso, porque nos muestra la hermosura de algunos paisajes de nuestro país, la sonrisa de esos niños que no pierden la esperanza de tener la educación que merecen y la tragedia que significa la ineficiencia del gobierno y la corrupción, que se suman para que tantos niños en nuestro país no tengan lo básico, que es la educación. No hay igualdad posible si no tenemos acceso a la educación todos. No hay posibilidad de que compitan en igualdad de condiciones cuando sean grandes con otros chicos si no tienen hoy las herramientas que necesitan. Y no hay derecho a que estudien en ese abandono y en riesgo de sus vidas. Ustedes han escuchado en el reportaje que todo un salón, quinto grado, estudia en un aula que se puede caer en cualquier momento. Si esos niños mueren porque se cae el aula, ¿qué cosa puede reparar eso? ¿Cómo podemos permitir que eso pase? ¿Cómo pueden seguir los políticos con discursos vacíos? ¿A qué prensa le van a echar la culpa? ¿A qué vacadores les van a echar la culpa? ¿A qué neoliberalismo le van a echar la culpa? Ellos van, ellos miran, ellos prometen, ellos no cumplen. Ellos son los que escogen funcionarios corruptos, que después terminan fugados. ¿A quién le van a echar la culpa? ¿Y quién le va a devolver a esos niños todos los años que están perdiendo? Admirable la sonrisa. Que la mantengan. Y que ojalá, ojalá, alguien haga algo para cambiar esta circunstancia. Admirable la sonrisa.